¡Hola! Soy la Comandante M y esto es Guerra Sucia. La Comandante M y esto es Guerra Sucia. Es el colmo. Y peor aún, cuando el tesorito apareció financiando la joyita de campaña de Andrés Manuel. La noticia detonó una rápida respuesta y en la red encontramos este video. ¡Chécalo! ¿Te acuerdas de los 55 millones de dólares que Napoleón Gómez Urrutia nos robó a los mineros de México? Pues por fin aparecieron. Y nada más y nada menos que en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se atreve a criticar la corrupción y el financiamiento ilícito cuando es capaz de aliarse con el personaje sindical más oscuro de la historia y robar a los trabajadores mexicanos con tal de llegar al poder? La gente brilló con su opinión. Estas fueron sus respuestas. Aquí es Carbándole la subcomandante Jota preparada para preguntar a la gente ¿Qué opina sobre los 55 millones de dólares que han desaparecido del sindicato minero y han aparecido apoyando la campaña electoral de López Obrador? ¿Cómo ve usted que desaparecieron 55 millones de dólares del sindicato minero y aparecieron patrocinando la campaña del PG? Pues qué tranza, ¿no? ¿No qué muy amoroso el cabrón? Que lo metan al bote. Pues esa es la forma en que demuestra su amor a los trabajadores, ¿no? Robándoles, perjudicándolos de esa forma. Pues eso, francamente, ¿qué es lo que nos espera después a nosotros como ciudadanos el día que él llega a la presidencia? Así es que llega. No, 55 millones es muchísimo. Con razón le alcanza para tanta marcha y para todos sus acarreados. Pues, ¿qué favorcitos le estarán pagando a López Obrador? Pues pregúntelo, Urrutia. Ya está va a regresar el cabrón. Gracias al PG. No, pues imagínate el tamaño del crimen para que sea tanto dinero. 55 millones de dólares. Pues yo creo que un favor sote, ¿no? 55 millones. ¿Será que Napito Gómez Urrutia querrá formar parte del amoroso gabinete del PG? Pues yo creo que si ya puso Abejarano, es un ampón más que más le da. Pues, ahora sí, ¿qué te digo? Dios los hace, ellos se juntan y uno queda en medio. En la cárcel es donde debería terminar ese y el otro. ¡Ay, pa diamante en bruto que nos está saliendo Andrés Manuel! Ahora que le están saliendo todos sus tesoritos de campaña, no vaya a ser que se le vaya la elección tres metros bajo tierra. Este es el reporte de la subcomandante Jota. Ya no le busques a Andrés Manuel. Acuérdate que el que busca, encuentra. Y en esta elección, a ti ya te sacaron a relucir el cobre. No lo olvides. Estoy en Twitter y Facebook. Te espero en la próxima. Esto es Guerra Sucia. Gracias. 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 Gracias.